Los números. Bien, desde ayer en la tarde, temprano, me refiero 3, 4 de la tarde, incluso vamos a comenzar mejor, días antes del propio evento, ya la Voz de América, una emisora oficial del gobierno norteamericano, ya había dado unos números. Según ellos, más de 10 millones de personas iban a votar en ese ensayo o en esa consulta electoral. Ya sabían, es uno de los mejores pruebas precisamente de que en Estados Unidos las agencias internacionales son muy avanzadas y que tienen poder de predicción. Ellos saben ya cuántos votan antes de que ocurran.